AECMILI TOMAS EN UN CAFÉ CON Un programa dedicado a resaltar los aspectos más relevantes de la vida de nuestros invitados Artistas, emprendedores, médicos y más tienen su espacio en UN CAFÉ CON Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio Muy buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenido a su espacio de las 10 de la mañana de Santo Domingo, República Dominicana Hoy es martes 22 de octubre del año 2019 Nunca olvidemos que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad Queremos desearles felicidades a todos los cumpleaños en su día En esta oportunidad vamos a compartir un café con Soraya Medina, ya es artista visual y decorativa dominicana Presentamos al gerente general de la emisora Héctor Mena, quien está en los controles Y quien les habla, EECMILI TOMAS Nos puedes ir por nuestra cuenta de UN CAFÉ CON RD en Instagram, estamos ya en live En la cuenta de Generaciones Radio, en Facebook, YouTube, Periscope, en Twitch Y nos puedes escuchar por nuestra página web generacionesradio.com Cualquier inquietud que tengan con respecto a nuestra invitada de hoy La pueden hacer a través de cualquiera de las plataformas digitales que les acabo de mencionar También tenemos habilitado el WhatsApp en la página web Porque cosas también nos pueden escribir por allí Buenos días Soraya, ¿cómo estás? Bienvenida Buenos días, pues muy contenta de esta invitación Y de poder compartir con ustedes pues algo de lo que he hecho en cuanto al arte se refiere Cuéntanos un poquito de tu historia Que sea más o menos, no tan larga, tan extensa Pero antes que te dije, ¿cómo surgió esta iniciativa? Estabas muy chica ¿Desde qué edad comenzaste con las... Bueno, yo no tengo arte Mis manos no van para tanto, ¿no? Eso es verdad que no, desde pequeña Tú sabes ya el potencial que tienes desde pequeña, ¿no? Bueno, sí, realmente desde pequeña siempre me incliné por el dibujo, la pintura Me destaque en el colegio con eso Pero fue más adelante cuando por un proceso de terapia Pues me dijeron, ponte a hacer algo para que te entretenga Mientras tanto pasa el problema de salud que me afectaba en ese momento Pues inmediatamente comencé Me puse a hacer adornos de Navidad, me recuerdo Porque ya hace 25 años, justamente el 20 de noviembre que viene Van a ser 25 años que yo inicié con mi primera exposición Donde yo con esa terapia comencé a hacer las flores secas Coronas, guirnaldas, cosas así de Navidad Y a la gente le gustó tanto, tanto que me pidió que hiciera más cosas Entonces en mayo siguiente Pues hice una exposición para las madres Con más cosas que fui aprendiendo a hacer Y ahí me propusieron dar clases para niñas en verano Y ahí es que inicia lo que es la fase escuela Porque me quedé todo el tiempo haciendo algunas piezas por encargo Pero como escuela fue ya en el año siguiente Donde me sorprendí porque comencé con 7 niñas No te puedo decir qué cantidad de miles de personas Han pasado de allá para acá por nuestra escuela Y qué ha pasado con esa escuela desde ese entonces De ahí nació Programas de Televisión De ahí nació Galería de Arte De ahí nacieron muchas escuelas más Podemos decir que ha sido nuestra escuela Ha sido cuna de otras escuelas Y artistas que se han destacado en este tipo de trabajo Que es el arte decorativo Pero tú tienes cuánto tiempo con la escuela ya 20 años 25 25 años O sea que tú solamente te dedicaste Desde chicas de concentración de la terapia A pintar Bueno realmente ¿Tú tenías hacer un curso? No, fíjate ¿Tú tenías que pensarte en algo? No fue tanto pintar Yo comencé con flores secas Después comencé a hacer muñecas en madera A pintar en los ojitos Después vino la cerámica Y poco a poco me fui inquietando Además que me gustaba Me llamaba mucho la atención En aprender a hacer diferentes cosas Y siempre buscaba en el periódico Los cursos que daban Y ahí me ponía ¿Te metías en cuántos cursos veías? Sí, sí Y compraba todos mis materiales Y a la gente le encantaba Y siempre estaban esperando a ver Qué nuevo más traía Me refiero a familiares, vecinos Claro, porque en esa época No había Instagram No había gente No quería ponernos Nada, ni Facebook Ni nada, ni celular No existía nada de eso Nada de eso Es más, creo que internet todavía No estaba tan fuerte Pues nada Entonces así comenzamos Haciendo diferentes tipos de trabajos En arte decorativo Por eso no le digo solamente pintura Porque pueden ser transformados Metales, flores naturales Pueden ser transformadas en maderas No necesariamente pintadas También las trabajamos quemadas Con piro grabado O sea, de ahí se desprende Una cantidad de cosas Que yo comencé a investigar Y a ver Qué podía lograr Y yo dije No, pero esto es un mundo infinito Me fue apasionando Gracias a Dios Se resolvió el problema de salud Y comencé a poner la escuelita Comencé con las siete niñas Y de ahí para adelante La mamá La tía La abuela Que hicieron también Debo que en boca No, pero mira ¿Y qué pasó? Las personas adultas Tú no vas a enseñar Y yo dije Bueno, comencé con cuatro adultas Y ahí sigue, sigue Hasta que te puedo decir Que hemos impartido clases Fuera de aquí De manera internacional En Estados Unidos En México En Colombia Muchas veces Hasta en la República del Líbano O sea, que hemos ido Nos invitan Ya nos invitan Pues a dar clases Porque a mí me encanta Que la gente aprenda Realmente mi gran vocación Es la enseñanza Por ejemplo Yo siempre le pregunto A la gente que tiene escuelas En diferentes tipos ¿No? Tanto de pintura Como de esas artes decorativas Como dices tú también Cuando una persona Igual que en música también Te llega una persona Que te dice Yo quiero En mi caso Yo quiero aprender A pintar así Sí Pero no tengo Esa cualidad Tú logras que yo Puedes lograr que yo Termine pintando así En tu colegio Ese caso lo tenemos Porque yo Mira Pero es que nada Yo nada La línea la hago torcida O sea No, para nada Para esto existen métodos Y formas de que cualquier persona Sin ninguna preparación previa Puedan lograr resultados satisfactorios Es muy delicado para nosotros Jugar con la ilusión de las personas Que se enamoran de lo que ven De la pieza que tú hiciste Y dicen Ay Yo podré hacer esto Imagínate Yo soy la responsable De lograr que eso Se haga realidad Se haga realidad Exactamente No puedo venderte a ti Con que no, mira Ah no, que te salió feo Ah no, pero mira Qué mal A todo lo contrario Lo que tengo es que esforzarme Por explicarte mejor Porque adivina qué Yo también fui una de esas Pero me encantó tanto lo que vi Que yo dije Yo quiero hacerlo Y comencé a practicar 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 Ya sabes qué dicen por ahí Que la práctica hace la perfección Hacer la perfección Y yo soy fiel Fiel Representante De que es así Además El talento Tú lo puedes cultivar Todos Todos Tenemos un talento Que debemos entonces Buscarlo Y Incrementarlo ¿Cómo? Buscando una guía adecuada Ahora hay mucha gente Que quiere resolver todo con YouTube Y te voy a decir El YouTube no te corrige Tú puedes ver Varias técnicas Cómo se hacen en YouTube O diferentes informaciones Pero siempre es bueno Que te acerques a alguien Que ya haya tenido la experiencia Y que te pueda decir Cómo se arregla esto Qué más puedes añadirle Eso siempre es importante Después ya el YouTube Tú ya lo entiendes perfectamente No voy a decir Que no vale la pena Porque yo también Tengo canal de YouTube Claro Pero sí te puedo asegurar Que cuando estás dispuesta Y le dedicas tiempo Puedes lograrlo Pero lo más importante Es que lo hagas con alegría No con esa presión De que si me queda feo Ay, yo lo voy a dañar Si comenzaste con esa mente Busca que no vas para ninguna parte Tienes que ir Ay, qué chulo Yo lo voy a hacer Así ya lo hizo Yo también puedo Y ahí te pones Y practicas Y practicas Yo les pongo A veces me da risa Porque yo cuando comienza La primera clase de pintura artística Y decorativa Yo les digo De los trazos que les puse hoy Tráiganme 100 de cada uno Yo nunca los había contado Y resulta que yo le doy 33 trazos O sea que hubo un jovencito Que el mes pasado me dijo Hice los 3.300 trazos Yo dije ¿Cómo? ¿Qué y todo eso? Lo que usted puso Yo yo ¡Wow! Pero yo no sabía Que yo estaba haciendo eso Pero fíjate que él Que se fue a favor Y si los contó Me llevó a una tarea impecable O sea que Y con la práctica Pero a menos que ese tipo de gente Como dices tú Tienes que tener más dedicación Que la gente que se le da más fácil ¿No? Bueno, sí, sí Te voy a decir Que siempre todo merece un esfuerzo Pero hay personas Que a la primera Le sale muy bien Exacto Lo cual a mí no me salió Por eso es que te digo Que yo soy la mejor representante Y testigo De que sí lo puedes hacer Si lo practicas Y lo practicas Yo quisiera encontrar Yo por ahí ando un cartoncito Donde yo hice mis primeros trazos Ay, padre, qué cosa tan fea Pero me cogió con eso Y hasta el periódico Todo yo lo llenaba De mis trazos y eso Además De las diversas cosas Que también iba haciendo Modelando La masilla El barro O haciendo los repujados En metal y eso Lo hacía y lo hacía Y siempre quería sorprenderme A mí misma Y al profesor Entonces cuando tú quieres Sorprenderme al profesor Tú te esmeras Y tú dices Déjame llevar esto Para que el profe vea Que yo estoy haciendo esto Y siguiendo sus instrucciones Y ahí tú puedes ver Cómo vas a crecer Pero también vas a Elevar tu autoestima Y vas a entender Que tú eres capaz Porque Te voy a decir Sinceramente Dios Que es lo que yo Más fielmente creo Puso un don Y un talento En cada uno de nosotros Y es nuestra responsabilidad Incrementarlo Encontrarlo primero Y explotarlo Y explotarlo Pero ¿Qué te puedo decir? Investiga Siempre llega a una etapa Yo tengo alumnas Que han comenzado A los 75 años 75 Que tal vez alguna vez Le llamó la atención O sencillamente La mandó un doctor Porque tenemos Muchas personas referidas Por los médicos Que dicen Que la terapia ocupacional Es invaluable O sea que Ocupar tu tiempo En algo bonito Productivo Que te llene de satisfacción Eso vida De verdad No se puede comparar Con ningún medicamento Y tenemos muchos casos Como ese Que ¿Qué motivo puede tener La persona para ir? Un niño Los niños Porque los obligan O porque desde chiquiticos Ya demostraron Que tenían talento Pero ya jovencitos Ay que está de moda Ok Pero ya personas muy adultas Que nunca habían tomado Un pincel O nunca habían recortado Una florecita Ni siquiera dibujado En un cuaderno Es más Personas que no saben Ni siquiera escribir Correctamente Pueden hacerlo Pueden hacerlo Porque todo se logra Con práctica Hay una buena guía Te lo puedo asegurar Por ejemplo En tu escuela Tú tienes un curso Inicial O inductivo Y después Tú te vas a empezar Hay una gran variedad Inclusive tenemos clases Que en una sola sesión De tres horas Aprendes esa labor Y puedes vivir de eso Te lo digo Porque tengo Ya muchas personas Que han ido a hacer Por ejemplo El de De coupage De servilletas Con servilletas Bonitas Que son decoradas De papel Que las pegas En diferentes superficies Yo tengo personas Que han hecho Ese curso Una sola vez Y de ahí Montaron un negocio Que todavía De hace unos casi 20 años para acá ¿Están viviendo de eso? O que hacen El de disutería Y ya tienen su clientela Que trabajan Ah, espérate Porque tampoco Es que estén sin oficio Tengo profesionales Abogados Ingenieros Arquitectos Hembras Varones Niños Todas las edades Y todo tipo De profesión O cosas Que se dedique Tienen que sacar Un momentito Y lo pueden hacer Pero en su sitio De trabajo Por ejemplo Llevan algo Que acaban de hacer En la clase Del día anterior Y de una vez Vienen los amigos Y las compañeras Yo quiero uno ¿A cómo tú me lo vendes? Y de una vez Me llaman Ya yo tengo Mi primera venta Dígame ¿A cómo lo vendo? Y entonces Les voy orientando ¿Cuántos cursos Tienes actualmente? Yo no los he contado Son como 50 y pico Son muchos 50 y pico Aparte del que es Introductorio Sí No, porque Son muchas aplicaciones Además Me han hecho rodear De excelentes maestros Porque ya yo vi Que sola nos bodían Imagina que usted Le enseñó a sus maestros No todo Tengo personas Que se acercan a mí Porque tienen una aptitud Y desarrollan bien un arte Y quieren compartirlo Lo primero que les digo ¿Tú quieres dar la clase? ¿O tú quieres que aprendan? Porque no es lo mismo Claro Una cosa es que tú Necesitas el dinerito Voy a dar la clase Porque yo hago eso bonito Pero eso no quiere decir Que tú seas buen profesor Exactamente Bueno Nosotros tenemos Ya seleccionados Un estado de profesores De 25 maestros Cada uno Que se aplican En diferentes áreas Y podemos por eso Cumrir también Y en clases que nos pidan Y nos soliciten En empresas Para sus empleados Para sus clientes Favoritos O sea Vamos con todo el staff Y todos los materiales A esa empresa O institución Banco O lo que sea Y les damos las clases Gente que salieron del trabajo Y vienen así en el limbo Y dicen ¿A qué fue que yo vine a pintar? Pero yo nunca he hecho eso Y en las dos horas Me dicen Ay, qué lindo Cuando vuelva a hacer otro Voy a hacer tal cosa Digo, yo me extraña No que tú no ibas a dar para eso Tú que no ibas a dar para eso Así que yo te quiero invitar a ti Que me estaba diciendo De ahorita Digo yo Otra más que va a caer Porque yo estoy segura Que si nos ponemos en eso Y te gusta Lo vas a hacer Lo vas a hacer muy bien Yo espero Porque mira Nunca, nunca Nunca la di con una pintura De verdad Nunca No, porque nada más No es pintura que te digo Bueno Te tengo muchas opciones Algo que te da a caer Con manualidad De decoración Entonces Te tengo muchas opciones Y alguna de esas Tiene que caer En alguna de esas Bueno diría Nací para esto Sí, sí, sí Sí, realmente sí Ustedes dan las clases Todos los días De lunes a viernes De nueve a sábado De lunes a sábado Tenemos sábado Inclusive mañana y tarde Los domingos no El único domingo Que se va a impartir clases Va a ser el domingo 10 de noviembre Que lo tengo que decir aquí Con bombo y platillo ¿Por qué? Porque estamos celebrando Nuestro 25 aniversario Entonces el 10 de noviembre Tienen clases El domingo 10 de noviembre ¿Qué tipo de clases Vas a tener ese día? De todo para todo el mundo Mira Es un pasadía completo Que se va a hacer En el Hotel Catalonia Eso va a ser De nueve de la mañana A nueve de la noche Son diez talleres Con todo incluido Almuerzo Coffee break Refrigerio Y ahí las personas Van a aprender A hacer una carrera completa Y van a poder montar Su negocio Empresa Con cualquiera De esos talleres sueltos Pero en conjunto Todo también Te van a enseñar A hacer cosas Que tú jamás pensaste Que podías lograr O sea, doce horas Exactamente Cada taller de esos En su forma regular Costaría dos mil quinientos pesos Por decirte así Vamos a decir entonces Que si son diez talleres Son veinticinco mil pesos Por decir así Y fíjate que solamente Va a costar diez mil pesos Están por menos del costo Cada tallerte Va a salir en menos de mil pesos Con todo incluido En un hotel de lujo Con los mejores maestros A pantalla gigante Oye, eso va a ser Algo espectacular ¿Por qué? Porque queremos devolverle A las personas Los que nos han dado Nos han dado su confianza Nos han dado sus ilusiones Y esa es una oportunidad De que puedan hacer entonces Todas estas cosas bellas Nos vamos a dedicar A decorar Lo que tú vas a presentarle A un invitado Cuando lo llevas a cenar A un evento O a tu casa Cómo vas a preparar Todo en la mesa Desde el plato base Forrado en tela Con la tela Te enseñamos a estamparla Cómo vas a cortarla Cómo vas a hacer La copa decorada Los cubiertos Con alambrismo Cada técnica Tiene un maestro Se van a ir rotando Y así tú vas a ir Formando todo Cuando al final de la clase El invitado eres tú Y vas a tener en tu entorno Todo hecho por ti Desde la forma como tú Vas a identificar el asiento Con una tarjeta bella Hecha en acuarela Que también te sirve Para hacer otro tipo de tarjetas Te van a enseñar A escribir el nombre Tuyo Está muy de moda por cierto El lettering Ahí está el lettering Cuando tú escribes tu nombre Pero te van a decir Qué debes tomar en cuenta Que las medidas Lo que sube Lo que baja La letra gruesa La fina Todo se va a ir componiendo Unas bolas de navidad Decoradas por dentro Y por fuera Pero son un espectáculo Van a ser unos Centros de mesa Muy bonitos también Van a decorar Los bicochos pintados Para el postre O sea De todo Es una cosa Que aquí jamás Se había hecho algo así Y que todas las personas Tienen la oportunidad De hacerlo Nosotros tenemos para eso Una página De co-creatividad RD En Instagram También en Facebook Pero sobre todo en Instagram Tiene una página Que tiene formulario de inscripción Y todo Y todavía están a tiempo De inscribirse Así es que esperamos Que la gente se anime Porque realmente es Que se atrevan Que se atrevan a crear Y que vengan a celebrar Pues con nosotros A conocer El grupo completo Ya saben El pendiente es del 10 de noviembre Donde van a estar las inscripciones La información Sí, sí Están en Instagram Está de co-creatividad RD Pero si no pueden También llamarnos Al 809-686-592 O al 809-996-5091 Ya en Instagram Están todos los videos Con todos los profesores Que te están explicando Qué vas a aprender Y van a salir saliendo Más informaciones preciosas Y te vas a sorprenderte Todo lo que vas a lograr Y lo que puedes emprender con eso Estamos aprovechando también Que en noviembre Es el mes De la no violencia Hacia la mujer Por eso queremos Pues apoyar A la fundación Rescatando mariposas Son víctimas De violencia Intrafamiliar Entonces Las personas Que quieran Que otra persona Pueda Emprender Pueden Apadrinar Una de esas personas De esas mujeres Que están en esta fundación Y pagarle Ese pasavía Para que ellas Tengan una herramienta Con que empezar Y una guía De nosotros O sea que es algo muy importante Porque tú puedes iniciar Una vida Diferente Positiva A partir de ese día Claro es muy importante Ya saben Entonces el 10 de noviembre De 9 a 9 de la noche 12 horas 10 talleres Casi que uno por hora ¿No? Más o menos Sí más o menos Y tiene hora Y tiene hora De descansar Y todo O sea que Van a ver Van a ver Que eso va a ser algo Espectacular De verdad que sí ¿Cuál es En la escuela? ¿Cuál es el taller Que la gente más pide? O sea que la gente Tú ves que Mira tengo que hacer Casi que ya va a esperar Ya va Sí bueno Realmente Últimamente Se están dando Los de bisutería Alambrismo Que son los de decorar Los cubiertos Y las copas Y también los tocados De novia Porque es que Está muy en muda Para presentar Una buena mesa No sé si te has fijado Que en los eventos Esas mesas de postres Esas mesas bien presentadas Para las bodas Para los aniversarios Para las fiestas De las empresas Se está haciendo Una decoración Espectacular Se invierte bastante En eso Entonces es Un buen nicho Para tú Partir por ahí O sea que Eso es algo Que se está usando mucho Y también En lo de la repostería Me están solicitando mucho Cómo pintar Los bizcochos Y ahí yo te digo Entonces Haz el curso De pinceladas Porque con ese curso Tú aprendes a pintar Lo que quieras Donde quieras El trazo es el mismo Lo que va a variar Es el tipo de pintura Porque si es en el bizcocho Es comestible Hay pintura comestible Pero si es Entonces En una copa En una bandeja En un jabón En una vela Cada cosa Una tela Un sombrero Que está muy de moda Los sombreros Pues ahí puedes Entonces Aprender a pintar Todo eso En un solo curso Que dura tres meses Ese es nuestro curso Estrella De hace más de 22 años ¿Tres meses? ¿Es una clase por semana? Una clase por semana Hay personas Que lo hacen intensivo Y van tres veces a la semana Y lo terminan más rápido Pero realmente Vale la pena Porque Desde cero Aunque tú nunca En tu vida Hubieras tomado Un pincel en la mano Y también para Pequeñitos Tenemos pintura Tenemos origami O sea Hay de todo un poco Ahí pueden Pueden elegir Hay de todo Modelado en barro La verdad Las decoraciones De las tazas Bueno Tú sabes muy bien Un café con Por algo Tu programa Se llama así Hay algo Que ahora mismo Está acabando Son las grecas Decoradas Las tazas Decoradas La bandeja Con que la llevas La cuchara Con que la sirve O sea Todo eso El arte del café Con su té O chocolate Óyeme Esas piezas Están Tuve que poner En una tienda A esa Pregunta Iba Si la gente Por ejemplo Ve estos diseños Que nos está viendo Ahorita por Instagram Tanto por YouTube Y Facebook ¿Quiere alguno De tus diseños Donde los puede comprar? Bueno Tenemos allá Bueno A partir de tantas Peticiones Ay por favor Yo quiero que me pinten Una greca Un sombrero Y para las madres Pusimos un espacio Y digo bueno Vamos a tener ya algo aquí Porque siempre llegan Y yo digo Es que no tengo nada hecho Encárgamelo Entonces ahí Digo yo Para las madres Voy a prepararme con tiempo Y voy a tener un rinconcito Ahí lo voy a poner Y ese rinconcito No se pudo quitar Porque no dejan de venir la gente No dejan de acudir A solicitarnos Pintarles Ya sea para algún evento O personal Para un regalo O que se van afuera Y quieren llevar algo bonito Pues el café Le gusta a todo el mundo Eso es una bebida Que realmente A todos nos encanta Y porque no llevarles Entonces su casita Su grequita Su ticharita Y la bandeja Aunque sea para una sola persona Yo te vendo Una taza que tú quieras Una cucharita que tú quieras Yo te la vendo Pero ya va a estar hecha Por profesionales No estamos improvisando Estamos respetando al cliente O sea que los que la pintan No son solamente tú No, no, no Yo tengo un equipo De cinco profesionales Para esto ¿Para la tienda? Para la tienda ¿Que te pintan todo? Todo bajo mi orientación Ah, pero tú ya no pintas, ¿verdad? Cuando hace falta, sí Pero realmente Lo han hecho también ¿Pero también das clases? Yo sí, no, yo sí Eso sí, doy clases todo el tiempo ¿Cuál es la clase que das tú? Yo estoy dando pinceladas Piro grabado ahora mismo Actualmente Las pinceladas Que he pintado en todo El piro grabado Doy el repujado en metal Pintura sobre fondant Biscocho Estas son las que están Actualmente Impartiendo ahora mismo Pero el año que viene Voy a volver A introducir Porque es que Algunas cosas se van como Durmiendo Pero el año que viene En vista de que Hay tanta gente Interesada Nuevamente En las artes manuales Pues voy a volver A introducir El grabado florentino Que es hermoso El papel maché O sea, son muchas cosas hermosas Que podemos hacer Con nuestras manos Y ¿Cómo te digo? ¿Vuelven? ¿Volvieron de moda? Así que ahí estamos de nuevo Por ejemplo ¿Cuánto cuesta esta greca? Mira Ahí hay una greca Que se va Ese es el pan del día La greca de Mafalda Sí Oh, santo padre Me cautivo Exactamente Todo depende Es algo importante Que sepan La marca de la greca ¿Sabes por qué? Porque hay marcas Que cuestan Un quinto De lo que cuesta otra Aunque sean del mismo tamaño En este caso Esta marca Que absorbe muy bien La pintura Porque la puedes poner al fuego Esta cuesta Dos mil trescientos Pero imagínate Que a mí me daría dolor La puedes poner al fuego No, no puedo Sin miedo Esta otra Mil ochocientos Pero la marca Me permite Por su precio Yo poder bajarlo Aunque la pintura Tenga el mismo valor Pero también Pintar rostros Y vuelvo y la levanto Que queden derechos Con todos los dobleces Entrasales De una greca No es fácil Que no se te tuerza La carita Que tenga aplicadas bien Las luces y las sombras Los rostros son más difíciles Que las flores Por eso siempre Van a costar Un poquito más Claro Tienen que definir más Pero fíjate Que aquí tengo De una sola taza Esas son de tres tazas Esta es de tres tazas Esta es de una sola taza Son mil pesos Pero no solamente Porque la taza es chiquita La greca es chiquita Que no sé yo qué No Es que está pintada Con pintura profesional Que puedes poner en el fuego Y también por manos profesionales O sea que todo tiene Una razón Para que tenga un precio X Fíjate en esta cuchara Aquí no sé si la van a poder ver Tiene los granos de café Tiene los granos de café Alambrados Pero esos granos Se van a quedar ahí Tranquilitos Ellos están curados Para que no se dañen ¿Entiendes? Hay que tener mucho cuidado Y las tazas Las tazas son horneadas Y ahí te traje esa novedad Que es más falda en Navidad Más falda en Navidad Sí Mira Nosotros hacemos un triple horneado Ahí se invierte en gas Lo que no te imaginas Pero ustedes Hacen las tazas, ¿no? No La taza ya la compramos Pero la pintamos Y hay que hornear ¿Por qué? Para que la pintura fije Y tú la puedas lavar Y lavar Y lavar Y no se quita Claro, no es que le va a poner Una esponja Que maltrate la pintura No, no Siempre hay que tratarlo con cuidado Pero es importante Setear la pintura Te voy a dar un pequeño dato Las pinturas para Platos En porcelana En cristal Copas Vajillas Se debe poner al horno Las pinturas para tela Debes plancharla De lado atrás Al revés Después de 24 horas Todo eso que está pintado Hay un tiempo que se llama Curación de la pintura Entonces tienes que esperarse 24 horas Y planchar O llevar al horno Pero también En la acrílica Puedes secarla con un blower El calor Te va siempre a fijar más La pintura La pintura Ah, fíjate No sé ya porque como aquí Todas estas técnicas Hay una técnica Es que ahorita que no me acuerdo Como Que hemos entrevistado A chicas que hacen cosas personalizadas Sí Como un sticker Sí, sí Hay uno que Ah, sí, sí Con el corte Con una máquina Sí Uno que se fija más que el otro También hay unos marcadores Con unos polvitos Que los llevan A un calor Que hace que la pintura Se licue y se levante Aquí nos hicieron un vaso de esos aquí Por cierto Hace como un mes más o menos Perfecto Ya tú sabes que el calor Influye Porque fija Sí, fija Llegamos al punto común Sí, por cierto La chica hace lettering Y nos escribió un café con En letras ahí Y lo hizo en vivo aquí Y todo lo calentó Y todo eso Y se fijó la pintura Es como una especie de escarcha Sí Y se fijó la letra Así mismo Son muchas las técnicas Sí, bueno, imagínate Esto es infinito Infinito y más allá ¿Cómo haces tú para actualizarte Tantas cosas que salen nuevas? Bueno, siempre Estamos investigando Buscando Tratamos siempre De mantenerlos En la vanguardia De todas las técnicas Yo siempre hago Mis viajecitos Voy a donde haya Alguna convención Vamos Vemos los últimos productos Que haya en mercado Me encanta aprender Si veo alguna clase interesante Ya sea aquí O fuera Voy y la tomo Y entonces yo La incluyo En lo que hacemos Claro, porque imagino Que hay cursos Que tú Ni la gente se imagina Que existen Y no están aquí todavía O sea, que tú eres La primera persona Que va a impartir He introducido Muchos cursos Al país Muchos, muchos Cursos al país Y técnicas Y formas de pinceles O sea, que puedes decir Que eres la pionera De ciertos cursos Vamos a decir que sí No voy a decir que no Además ya tú sabes Que en todo 25 años se dicen fácil Pero muchas cosas Pasan en esa trayectoria Y realmente La primera que fue A la convención De pintura En el mundial O sea, fui yo Yo llevaba mi bandera Fui por muchos años Fui la representante De ella aquí Y fue que yo pude Conocer magistros De muchas partes De otros países Y me invitaban A sus países A impartir clases también Ok ¿Sabes que En el programa Ha venido mucha gente Que pinta los sombreros? Este Tú también Tienes ese taller Sí, sí, sí Ahora mismo Lo están impartiendo Déjame decirte Que yo estoy aquí Pero allá La escuela está encendida Están dando pintura De sombreros Porque eso también Ha causado mucho auge He visto muchas Muchas tiendas virtuales Que se han puesto A vender sombreros pintados Claro que sí Pero yo necesito Que por favor Amplíen las fotos De eso que están ofreciendo Vean la calidad Porque es que todo Tiene un Triquity Como dicen por ahí Amplía la foto Y fíjate Si está bien delineado Si la marca De ese sombrero Es buena Si usó la pintura La pintura de cuadras Sabes que si yo pinto Con cualquier pintura La tela o el sombrero Se puede cuartear O tostar con el sol Supuestamente para el sol ¿Verdad? Se te va a tostar Se va a cambiar de color Se va a cuartear Todo eso va a pasar Pero con lo que nosotros Te indicamos Tienes resistencia Al agua Y al sol Y te queda suave Eso depende de la pintura Entonces La clave está en la pintura O sea Toda Toda superficie Tiene una pintura Que es la que le va Ahora han salido Muchas marcas Que dicen Toda superficie Fíjense que no No se lo creo No le compro esa idea No puede ser Porque hay diferentes Comportamientos En las superficies Y en los climas Entonces por eso Siempre Tratamos de que tengan La información correcta Para que su producto Sea de calidad Pero después de todo Habla de nosotros Es nuestro rostro Que está afuera Y donde tú aprendiste Con Soraya Ah Donde tú aprendiste Porque nos esforzamos Porque la gente Sí aprenda ¿Cuánto es el más o menos Un estimado Del costo De los cursos? Dos mil pesos Menos hablás Bueno sí Incluyendo todos los materiales Pero dos mil pesos mensual Si dura tres meses O dos meses No, no, no Hay un taller Por ejemplo Si es el de pintar Por ejemplo Sombrero Que se está dando hoy Yo te incluyo Sombrero Que es un método Que se llama Still life Y que puedes Con un toque Trabajar flores Frutas Rostro El tema que tú quieras Pero es Esa técnica Y con la pintura Adecuada Entonces siempre Que van Y toman los cursos Están hartos Para hacer y vender Porque van a estar Bien calificados Tú cuando estás En ese proceso De comenzando Tú Por la terapia Que tuviste que hacer ¿Tú te imaginaste Llegar a este punto De tu vida? Jamás Te voy a decir Que yo siempre Quise ser decoradora Pero mi papá Dijo que no Que no Que él no iba A mantener vago Porque en ese tiempo No se usaba Tanto eso De hacer esas decoraciones Así No era Y me fui a estudiar Ingeniería del sistema Que estaba de moda Y que tenía que ver Con diferentes tipos De negocios O sea Yo podía trabajar Con ingeniería del sistema En computadoras En hoteles En restaurantes En bancos Cualquier tipo De empresa Y eso Yo me gradué Y ahí mismo Volgué el título Porque yo me fui Para mi decoración Así mismo Ahí mismo O sea que Cuando uno tiene Una vocación Es muy importante Que los padres Nos ayuden En eso Y después Él me decía Ay mi niña Me equivoqué Y me apoyaba En todas las cosas Que hacía Cuando él fue A esa exposición Primera que hice Hace 25 años Él dijo Wow Yo no me imaginé Que tú podías hacer esto Y me pidió Perdón Claro Porque mira Es el segundo caso Así pasó con un chico Que es músico Que su papá Quería que él fuera Ingeniero Y el papá Pero que quiero ser músico No hijo ingeniero Te tocó un título Y tuvo Y él No papá O sea tal de que Bueno lo complació El papá Se graduó ingeniero Pero colgó el título Le dijo Aquí está papá Te complacé Así Ahorita déjame hacer Lo que yo quiero hacer Exactamente Así fue Pero nada Gracias a Dios Pudimos seguir 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 La enfermedad quedó atrás Y hay muchas personas Que han ido A nuestra escuela Con el mismo problema Que yo tenía Entonces No he podido guiarlos Orientarlos Se sabe que todo Obra para bien Y me ha permitido Pasar por diferentes cosas En la vida Que me han ayudado Y gracias a Dios Me han levantado Y me ayudan A ayudar a un consejo O orientar A personas que pasan Por ese mismo camino O sea que todo Todo en la vida Obra para bien Todo tiene un fin De verdad que sí Ahora ya ¿Te costó? ¿Tuviste que sacrificar algo Cuando digamos Cuando comenzaste Con tu escuela? Claro que sí Lamentablemente Tiempo de familia Porque no me supe administrar Tenía una niña pequeñita Y esto envicia Tengo que dar un consejo Oiganme bien Por más que te guste Dar tu tiempo A tu familia Hay veces que llevan Hasta se llevan Para la cama Todos los artefactos Que se yo Que ahí comienzan Y ahí vienen los celos Deja eso ¿Hasta qué hora Tú vas a estar Trabajando con eso? Esto envicia Realmente que sí Pero todo tiene que ser Con medida Ya Uno tiene que administrar Su tiempo De forma correcta De que uno A tal hora Se acabó eso Y ya Me dedico Hasta con los muchachos La tarea Lo que sea Yo me volví loca Con esto Y no dediqué Todo el tiempo Que yo quería ver Hasta que No me vine a dar cuenta Ya mi hija había crecido Y me perdí Varias cositas de ella Porque la escuela Fue creciendo tan rápido Me involucré En el programa De televisión Fue una cosa Apenas tenía tiempo Casi para respirar Más los eventos Que así Me encantan hacer Los eventos Los viajes Y realmente Cuando vine a ver Ya 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 estaba grande Grandísima Tiene 27 años Pero realmente Ella también Heredó Porque vamos a decir En este caso Sí Tal vez heredó Esa habilidad Y trabaja precioso Hace bellezas Es un Toda una artista No solamente en pintura Ella es artista ajena No sé si conoce Los tatuajes temporales Que se hacen Que duran poco tiempo Duran una semana Con una cremita Ah las temporales Bueno sí Ella es la artista Número uno aquí De Genna Ella se especializó en eso ¿Y es porque Soledad estaba en el Octoberfest Este fin de semana? Creo que sí Porque yo escuché algo ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Chantal Chantal Alan ¿Y la cuenta de Instagram? Genna Chantal Ah yo creo que sí Estaba allá Porque está en Esquepidirsita Bueno Ella es tatuadora ¿No? Sí Pero no fijo No pertenece Temporal Temporal Ella trabaja Espectacular en eso Y lo ha hecho aquí Y en otros países también Sí porque yo escucho O sea que ella Ella por lo menos No hizo como muchas personas Que rechazan lo que hacían los padres Porque no le ponían atención Sino que ella Ella buscó En qué ella se podía especializar Y ahora mismo Era la subdirectora de la escuela Ah bueno Pues tenía un emprendimiento familiar Claro Sí ¿Tuviste una sola hija? Mi única hija Ah bueno Por lo menos tiene las Heredotas Tus cualidades de pintura Estreza de pintura ¿No? Así es Y mi esposo actual Es artista plástico O sea que estamos Entre artistas Oh sí 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 O sea tu casa debe ser Tiene una sala Especialmente para la Para que sea que sí Prácticamente todos los cuadros Que hay en la casa Son pintados por mi esposo Ah imagínate Y los tuyos Te van a tener Tu toque Realmente yo no soy de cuadros Soy más de artículos Como estos Exacto Y ahí realmente Te puedo decir Que no hay ninguno ¿Cuáles serían Los tips y recomendaciones Para los futuros emprendedores? ¿Qué se debe Y qué no se debe hacer? Primero que nada Organizar tu tiempo Y entonces Estar seguro De qué es lo que tú deseas Y qué quieres hacer con eso Porque uno tiene que tener Un fin norte A seguir Organizarte Ahí viene un poquito De lo que aprendí En la idea del sistema De organización y método Tú tienes que tener una meta Hacer una base Y tomar Información De qué es Lo que eso abarca Para ver cómo lo organizas Y si quieres aprender Puedes ver En qué tiempo Si estás en la universidad Bueno Este es mi horario Pues a tal hora Yo pudiera tomar Tal o cual curso De hacer otras cosas Y en qué tiempo Yo lo practicaría Porque si es para tú Hacerlo y tirarlo Y no volver a mirarlo No vale la pena Que gastes ese dinero Tú tienes que invertir Tu tiempo Y tu dinero En algo que tú sepas Que te va a producir Algo positivo Entonces si quieres Aprender este tipo De cosas Y después emprender Con ellas La calidad La terminación Usar buenas piezas Usar buenos productos Buenos pinceles O lo que sea La base La base La estructura La zapata De lo que sea Que tú hagas Debe ser Con calidad Con materiales buenos Y dedicarle el tiempo Si tienes Un tiempo para eso Hazlo bien ¿Cuál es la clave Del éxito Para mantenerse 25 años En el mercado? Tener ética profesional Tener vocación Y transmitirlo De una forma sana Yo nunca veo A nadie como mi rival Si yo veo Que una luna Tiene mejores cualidades Que yo Yo lo que hago Es que le ayudo más Pero hay muchas personas Que lo que hace Es que estancan Y dicen Como que es muy rápido Cuando yo me quitan El negocio Y tú piensas así Señores El sol sale para todos Hay competencia Hay competencia Pero competencia sana Siempre va a haber Un salón al lado del otro Un restaurante al lado del otro Y ellos viven Entonces tú tienes que emprender Tienes que tener la convicción De que lo vas a hacer Pero hacerlo bien Entregar lo mejor de ti Y la calidad se impone La calidad se impone Pero lo primero Primero que Según lo que Esté vivido Poner a Dios Primero En todo lo que hagas Eso a mí siempre Me ha ido Me ha ido perfecto Como anillo al dedo ¿Difícil o fácil? ¿Has sido tú Estés 25 años No tenés Difícil Difícil Todo 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 Tiene un gran esfuerzo Un gran esfuerzo Son muchas las veces Que he caído Y muchas las veces Que me he podido levantar Y con testigo Porque tengo alumnas Que tienen 22 años conmigo 22 años Y yo digo ¿Qué más quiere aprender? Y dicen Pero es que aquí Siempre se aprende algo Hay gente que dice ¿Por qué ellas tienen tanto tiempo? Tengo alumnas medias Que tienen 12 años 15 años Allá 18 Que ese es su día feliz Oye que hermoso Su día feliz Es el día Espera que llegue el miércoles Espera que llegue el sábado Para ellas estar Haciendo algo lindo Que les gusta Que lo saca de la vida cotidiana Que puede compartir Crear Y hasta si quiere vender No necesariamente Pero su día feliz Para mí es un honor Por eso tengo que celebrar Tengo que hacerlo Y yo espero que las personas Me acompañen Y se animen también No he podido ver Porque los ojos no me dan Las personas que nos están siguiendo Y que están escribiendo Que nos están acompañando En este momento Darles las gracias Por quedarse ahí con nosotros Hasta esta Hasta ahora Porque es que A veces las historias Así como que medio Aburren Pero yo entiendo Que todo el mundo Tiene algo lindo Tiene que compartir Y para mí Lo que yo he vivido Es hermoso No me importa Si ha sido todo bueno O hay muchas cosas malas No porque tú estás hablando Que tú dijiste Que ha sido difícil En momentos difíciles Son las bajas Las caídas Pero yo le agradezco Tanto, tanto A las personas Que han confiado en nosotros Que nos siguen Que hasta nos llaman Para un consejo personal Y eso es algo Que es una bendición Es una bendición Y espero que sean Muchos años más No sé si 25 más Pero por lo menos Que hasta que lleguen El final de mis días Ya, yo con un pincel Bueno, el final de mis días Que llegue La nueva generación Exactamente Que tú vayas a 10 trazos 25, bueno Más de 25 O 50 años Cuando Dios lo decida Tengo alumnas Que ya me han llevado Sus niñas Que comenzaron Las chiquitas esas Que comenzaron de 9 años Me han llevado sus hijas Y he tenido generaciones De abuelita Hija Mamá Ahí están Eso es muy importante De verdad que sí Sí Es difícil mantenerse Porque también hemos compartido Con emprendedores Que tienen 40 años Y me dicen No, mira No ha sido nada fácil Estar la fortaleza En ti En mantenerte ese tiempo Y resistir Porque tú te vas a caer Varias veces Claro Y hasta ahí La fortaleza En levantarte Las veces que te caigas Eso es verdad Bueno, llegó la hora De la publicidad Y queremos invitarlo A ver los souvenirs Invitaciones Regalos corporativos Craft y mucho más Lo puedes conseguir En Tatamia Cute Hacen unos trabajos De madera bellísimos A lo mejor a todos Lo puedes personalizar Si no sabes qué regalar Puedes ir a su cuenta Que tienen todo Para dar ese detalle especial Tienen unos Artículos de Navidad Bellísimos Vayan a su cuenta Tienen una sorpresa Para el mes de noviembre Hay sorpresas En Tatamia Cute Ya saben Escribanle por Whatsapp O por Instagram Tatamia Cute Te saca de apuros Y te invitamos A disfrutar De todas las actividades Que tienen En Somos Artes En su nuevo local Más amplio Más espacioso Tienen más espejos Buena acústica Ahí dan clases De zumba Yoga Danza Zumba Trabajo Artes O las puedes visitar En la calle Max Enricureña Número 55 En la plaza Cappuccino Ahora en el piso 3 Local 6B Somos Artes Está Santo Domingo Señores ITC Express Es una compañía De envíos puerta a puerta A Caracas Maracay Y Valencia En Venezuela Con la mejor tarifa Del mercado Aprovecha los precios Promocionales Que son 160 pesos Hasta 5 libras Y 140 pesos Más de 5 libras Están ubicados En Bellavista En la de Ciderio Arias Número 54 Local 3 Y los puedes contactar Por Instagram Arroba ITC Express Con doble S RD O por el número De teléfono 809-487-5366 No lo olvides Y no dejes aprovechar Esta super promoción En ITC Express Ya llega la hora De almuerzo Señores Hoy están de descanso Les voy a recomendar Un lugar Que encontrarán Lo mejor De la comida Venezolana Pues se trata De Navarros Grill Con un menú variado Con precios Muy accesibles Y lo más importante Resaltar Es que tienen Delivery Pero hoy Están cerrados Ya para diciembre Tienen pensado Abrir de lunes A lunes Si quieres cenar O pasar una noche Más relajada Los fines de semana Tienen música en vivo Y si quieres celebrar Cumpleaños O un evento privado También tienen Paquetes especiales Los puedes citar En la calle Huarocuya Números 2 Con fuerzas armadas El millón Y los puedes contactar Por Instagram Arroba Navarros Piso abajo Grill RD O por el número De teléfono 809-530-4240 Y si buscas Un lugar Donde tengan Los servicios Para el cuidado Y mantenimiento De tu vehículo Lo encontrarás En Autocristales Santa Mónica Todo en un solo lugar Hasta si quieres Comerte algo Beber También lo encontrarás En su área de comida A unos precios Que ni lo creerás Lo mejor de todo Es que trabajan Con todos los seguros De vehículos Están ubicados En Bellaísta Avenida Romulo Betancur Número 1220 Santo Domingo Y contáctalos Por Instagram Arroba Autocristales Santa Mónica O a través del número 829-867-8388 Cristales Santa Mónica Donde encontrarás Lo mejor Para el servicio De tu vehículo Y les cuento Que tienen una promoción Especial Muy buena Para los domingos En su carguage Te ofrecen Un lavado sencillo Más una empanada Y un jugo Por tan solo Escúchalo bien Para este fin de semana Que viene Para que vayan Corriendo para allá Solo tendrás que pagar 300 pesos Un jugo El carguage Y una empanada Ya sabes Los esperan En Autocristales Santa Mónica Lo mejor Para tu vehículo Y estamos conversando En un café Con Soraya Medina Artista Visual Y Decorativa Dominicana Redes sociales Teléfonos de contacto Si claro Estamos en Instagram En Soraya Medina Fine Arts También con el evento Deco Creatividad RD Y tenemos En Facebook Soraya Medina Fine Arts Soraya Medina Escuela de Arte Deco Creatividad O sea que tenemos Varios páginas Que nos pueden contactar Los teléfonos 809-996-5091 Y 809-686-5092 La escuela está En la calle Huesesla Bárbara 7 Eso es en la zona Universitaria Detrás de Malecón Center Ahí estamos Ya me ubiqué Frente a frente A participación ciudadana Ellos van a tener Que darme algo Yo lo menciono Demasiado Ya sabes Entonces recordamos A la gente El evento especial Que tienes El 10 de noviembre De 9 de la mañana A 9 de la noche Un resort creativo Un resort creativo ¿Qué tal? Todo incluido En un solo día Por tan solo 10 mil pesos Con todo incluido No va a incluir La piscina Ni mucho menos Pero incluye la comida Y todos los materiales Todos los materiales Y va a tener 10 talleres Ahí Con el que puede Emprender su negocio Exacto Garantizado Que salen ustedes Ahí con un emprendimiento De que sí, que sí Y de que estamos ayudando A la fundación Rescatando mariposas Eso es importantísimo ¿Algo más que quieras decir Acotar Soraya? Bueno realmente Darte las gracias Por esta oportunidad Realmente nos encanta Compartir con las personas Y que tomen en cuenta El trabajo que hacemos Los artesanos Lo que se hace a la mano Darles gracias a Dios Siempre que nos da ideas Que podamos plasmar Y compartir con los demás Y saludar a todo el público Que te sigue Y que nos sigue Pues agradeciéndole siempre Pues eso Esa fidelidad Proyectos a mediano Corto, mediano Y largo plazo Bueno vamos a ampliar Los talleres Vamos a hacer más Más técnicas Más talleres Para ya enero Empezamos con muchísimas Cosas nuevas Y tendremos entonces Los cumpleaños festivos Vamos a Tenemos un grupo Que se llama Creativísima Que se traslada Donde tú lo necesites Con todos los materiales Con Te digo Hasta 500 personas Pueden ser Las personas que tú Puedes convocar Para dar los talleres Donde tú lo solicites O sea que eso es algo precioso Que no gano Que no puedo venir Porque estamos trabajando Y yo vamos a tu trabajo Y ahí mismo te hacemos el curso Claro Es así mismo Así que sí Tenemos siempre Tenemos cosas nuevas Ten pendientes Porque realmente Lo que nos encanta Es estar siempre en contacto Y ofrecer cosas diferentes Bueno Todas las emociones del mundo Soraya Que continúen los éxitos Como vas Muchísimas gracias De verdad que ha sido un placer Hablar contigo esta mañana Igual O sea que Generaciones Radio Un café con Que dan las puertas abiertas Para cuando quieras Regresar Con mucho gusto De verdad que sí Si terminas Despacio Limitaciones Para este miércoles A las 10 de la mañana Hoy en los controles Estuvo el director general De la emisora Héctor Mena Quien les habló Edmil y Tomas Si deseas disfrutar De la entrevista La puedes conseguir En el transcurso de la tarde En la cuenta Generaciones Radio En Facebook YouTube Periscope En Twitch Y en la cuenta De Un café con RD En Facebook En Evox Y por supuesto En la página web De la emisora Que tengan un feliz Y bendecido día Continúen disfrutando De la excelente programación Que les ofrece Generaciones Radio Estés donde estés Dios me los bendiga Generaciones Radio Presentó AECMIL y Tomas En Un café con